38 años de cárcel, más de 38 años de cárcel para Genaro García Luna, Arturo Ángel cubrió la sentencia ayer de Genaro García Luna y le agradezco que esté con nosotros. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. ¿38 o puede que salga antes, Arturo? Bueno, pues tal vez si deciden en algún momento optar sobre todo por el tema de una colaboración, ¿no? Cosa que hasta ahora no parece probable dado que Genaro García Luna en el mensaje que tuvo ayer insiste en que es una persona inocente, en que no cometió ningún delito, ¿no? Pero bueno, esa posibilidad siempre está. De hecho, recordemos que varios de los testigos en el juicio en contra de Genaro García Luna fueron criminales sentenciados, ¿no? Que luego se volvieron testigos colaboradores y vieron reducir sus sentencias. En ese sentido, tal vez el que no haya sido una pena de prisión o cadena perpetua, en algo le abre la puerta a Genaro García Luna a negociar una sentencia de 38 años, o sea, de 460 meses, que fue como lo dijo el juez, tal vez sea más fácil negociar con eso que negociar una pena de por vida, que es muy difícil que esa te la puedan reducir, ¿no? Pero bueno, son especulaciones. El tema es que el juez Ryan Cogan, ayer después de hacer una disertación prácticamente de la mente criminal de Genaro García Luna, concluye que lleva una doble vida, la vida de policía, de agente, del policía del año, del reconocimiento de los premios. ¿Que todo eso es cierto? Eso es verdad, como dice García Luna, incluso que en la cárcel se porta muy bien, es un interno modelo, eso es verdad, pero le dijo el juez, señor, eso es lo que le permite a usted llevar la otra vida, que es la del criminal y que es la que lo equipara con Chapo Guzmán, porque si no fuera ese alto oficial reconocido, no podría a su vez apoyar de la manera que lo ha hecho ser este gran facilitador por el cártel de Sinaloa, y a su vez, pues que el cártel cometa crímenes horrendos, ¿no? Entonces, ese fue el razonamiento que hizo el juez Cogan y es lo que lleva a la sentencia, ¿no?, que se le impuso a Genaro García Luna. Si 38 años con beneficios, es decir, son 38 años que puede reducir, o son 38 años sin beneficios, o sea, como sea, como sea, tiene que pasar esos 38 años. Sí, sí, porque además ya lleva 5, entonces si han 33 años, ¿no?, no se contemplan beneficios por la gravedad de los delitos, ¿no? De hecho, si cumpliera los 33 años y saliera los 89, todavía tendría que estar en un modelo de liberación supervisada, ¿no? Evidentemente pueden pasar muchas cosas, insisto, de aquí a tres décadas, ¿no? A lo mejor en 20 años hay alguna modificación, lo que sea, pero no, lo preguntamos ayer y la opinión era que tiene que, tendría que cumplir. A no ser que decida llegar a algún acuerdo, alguna declaración y volverse testigo colaborador, es la vía realmente, la única vía real para que esos 33 años que les restan se conviertan en menos. Si no, si siguen lo mismo, no hay signos de arrepentimiento ni de nada, que es lo que le reprochaban los chiscales ayer, va a tener que quedarse todas esas décadas en prisión. Sí, Arturo Ángel, finalmente, ¿a qué cárcel va o cuándo se decide a qué cárcel va? Eso es interesante, muy probablemente la próxima semana lo conoceremos, pidió la defensa de García Luna que fuera algún centro de detención en las inmediaciones del área de Washington, D.C. Tal vez lo que nos revelaría que su esposa, como se ha especulado, ya no vive en Florida, ya vive más bien por el área, no sé si de Virginia o por ahí, ¿no? Pero tiene que ser un centro correccional ya federal, ya no para internos que están en prisión preventiva, como estaba Genaro García Luna. No va a ser la cárcel, eso sí, los confirmo, no va a ser la cárcel de máxima seguridad en el desierto de Colorado. Entonces, el Chapo, el cual Ryan Cogan ha aceptado analizar la posibilidad de que sea en un centro federal de reclusión en las inmediaciones de Washington, muy posiblemente será por allá. Nos enteraremos la próxima semana. Arturo Ángel, muchas gracias, como siempre, por tu generosidad de compartir esta información. Estamos en contacto. No, estamos en contacto. Recuerden, mañana la audiencia del mayo zambada también, a las dos de la mañana va a ser interesante. Ah, estaremos atentos. Gracias, Arturo. ¿Cómo seguimos su cobertura? Ahí en arroba Arturo Ángel 20, pueden seguirme y les vamos a saludar. Muy buenos días. Gracias, buenos días.